Detrás de una sonrisa siempre hay unas grandes palabras, esas palabras que son valores y objetivos. ¿Cuáles son esos valores y objetivos? Esas palabras que pronunciáis constantemente en la compañía. Fundamentalmente la que yo he aprendido aquí en este tiempo que llevo es la de generar confianza. Hay un montón de cosas que nos rodean el día a día, que nos pueden parecer reglamentarias o basadas en normas, pero que generan la confianza en las personas, en las instituciones. Nosotros sabemos que todo lo que hay a nuestro alrededor puede hacer nuestra vida mejor. Y yo creo que esa generación de personas, ese crear un impacto, creo que es donde desde AENOR y desde luego Campus AENOR intentamos hacer con humildad, pero también de la mejor manera posible. Y es lo que queremos que nos ayudes a contar a todos los invitados el día 22 de septiembre.